Y para todos los amigos hispanos, hay que dar honor a quien honor merece. Y precisamente por eso, hoy entregamos algunos reconocimientos desde la tierra nuestra, nuestra bella Guatemala. El reconocimiento dice de la siguiente manera, comercial Barrios de Pachalú y Sorpresas de Guatemala uniendo familias. Otorga el presente reconocimiento a la distinguida señora Patricia Bullón, presidente del desfile estatal hispanoamericano en la ciudad de New Jersey, Estados Unidos. Que este pergamino sirva para perpetuar rasgos inedebles de agradecimiento escritos con la esencia sublime del amor. A la cultura hispana, como lo demuestra la plenitud de su identificación con las tradiciones y el folclor de nuestra amada patria, Guatemala. Dejando una luz encendida para que los que vienen atrás no se pierdan. Dado en New Jersey el 6 de octubre del año 2019. Su servidor Mario Joven Barrios y familia lo otorga. En esta oportunidad lo estamos haciendo en forma digital. Este pergamino estará llegando a las manos de esa mujer linda y hermosa. Que con tanto sacrificio a la par de un buen equipo mantiene las tradiciones y costumbres de los hispanos. Así es de que mi distinguida dama, doña Patricia Bullón, honor a quien honor merece. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.